Militares ecuatorianos sellaron un túnel cavado por presos en una cárcel del sur del país. Según informó el gobierno el lunes, los uniformados taparon con cemento la vía, que estaba en construcción, junto a uno de los muros de la prisión de Turi, en Cuenca. El presidente Daniel Novoa encabezó la acción. Contra el narcoterrorismo y contra estos grupos criminales, que creen que a base del miedo y a base de amenazas nos van a amedrentar. Esta prisión, como muchas otras de Ecuador, ha sido escenario de masacres por choques entre bandas narco que dejan más de 460 presos muertos desde 2021. Novoa está a las puertas de una consulta popular el 21 de abril, que impulsa para endurecer la guerra contra el crimen organizado. Los ecuatorianos decidirán, por ejemplo, si autorizan la extradición de compatriotas y el aumento de penas por terrorismo y narcotráfico. Nos queda tres semanas para una consulta en la cual ya públicamente los grupos narcoterroristas han dicho que están totalmente en contra, están en contra ellos de la extradición, están en contra de que haya presencia militar en las cárceles. Desde comienzos de año rige en el país un estado de excepción que permitió militarizar las prisiones y calles, entre otras medidas para doblegar a las bandas. Pero el crimen no cesa. El viernes cinco turistas fueron asesinados a tiros en la provincia de Manaví y el sábado ocho personas fueron acribilladas en Guayas.